Hola chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, arrancamos con primeros auxilios, ¿bien? Y antes de empezar a hablar de los primeros temas, me gustaría recordarles que primeros auxilios es una materia promocional. Lo que quiere decir que si ustedes cumplen con determinadas condiciones, pueden estar exentos de arrendir el examen final integrador. ¿Cuáles son esas condiciones? Ustedes tienen que aprobar el primer y el segundo parcial con una nota igual o superior a 7. Lo que quiere decir que si sacan un 6, un 5 y un 4, aunque el examen parcial esté aprobado, de igual manera van a tener que arrendir el final y pierden la posibilidad de promocionar. Lo mismo vale en el caso de que ustedes tengan que recuperar alguno de los parciales. Si bien en el recuperatorio lo pueden hacer de forma excelente, eso los va a habilitar a arrendir el final, pero ya perdieron la posibilidad de promocionar. ¿Bien? Eso es lo más importante para que tengan en cuenta ahora, que lo estamos manejando con las clases de forma virtual. En el caso del día de mañana, se vuelva a las clases presenciales, tengan en cuenta que otro condicional para poder promocionar las materias es el tema de presentismo. Quiere decir que tienen que tener un 80% de presentismo a lo largo de todo el cuatrimestre en que se dicte la clase para poder acceder a la promoción. ¿Bien? Eso para que ya por lo menos lo vayan teniendo. Ahora sí, sin más demoras, arrancamos con la primer clase. Bien, cada vez que uno arranca una materia, tenemos que organizarnos, ¿sí? O de ubicarnos desde donde estamos partiendo para entender, ¿sí? Los pormenores que vamos a tratar durante todo el cuatrimestre. Por suerte, la primera pregunta que tenemos para resolver, que son los primeros auxilios, es bastante fácil de dilucidar ya en el propio contexto de las palabras. Primero, me está hablando de un orden, ¿sí? Es lo primero que tengo que hacer. Eso antes que otra cosa. Y auxilios, del verbo auxiliar, que significa ayudar. Entonces, primeros auxilios es lo primero que tengo que hacer para ayudar a una persona. Bien, cuando lo usamos como una definición un poco más linda, decimos que son los primeros cuidados que se le brindan a la víctima en el lugar del hecho, ¿sí? Hablamos del lugar del hecho porque es donde sucedió. El primer contacto que está teniendo esa víctima con el socorrista, ¿sí? Con el socorrista primario, son esos primeros auxilios, son las primeras acciones que puedo tener que carecen quizás de la complejidad que viene después cuando están, ¿sí? Intervenidos ya los sistemas de atención sanitaria, ¿bien? Estos primeros auxilios yo los puedo brindar a una víctima que sufrió un accidente. Por ejemplo, se cae un nene, ¿sí? De la maca en la plaza y se termina lacerando la pierna, ¿sí? O se termina quebrando la muñeca, ¿sí? Eso es un accidente. O también puede ser que se le preste estos cuidados a una víctima que ha sufrido una descompensación o una enfermedad repentina, donde ahí el problema viene desde una falla más desde lo fisiológico de ese paciente. Estamos hablando, por ejemplo, de un infarto, de un ACV, ¿sí? De un síncope, ¿bien? Donde también hay ciertas maniobras que uno puede realizar para poder, ¿sí? Volver a compensar a esa persona, ¿bien? Y los primeros auxilios son muy importantes porque de estos primeros auxilios muchas veces depende la evolución posterior del paciente o de la víctima, ¿bien? Los primeros auxilios en un montón de casos son el determinante entre la supervivencia o no de la víctima. Yo brindo primeros auxilios y le doy una chance de vivir a esa persona que de otra forma hubiese fallecido. Y no solamente eso, sino que desde los primeros auxilios uno se plantea no solamente que la víctima sobreviva, sino de que sobreviva bien, ¿sí? Priorizando las funciones, ¿sí? Que le permitan escapar lo más posible de cualquier tipo de incapacidad a raíz de su accidente o a raíz de esa enfermedad repentina que ha incurrido. ¿Bien? Entonces, es muy muy importante que los primeros auxilios se realicen de forma competente. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que saber que cada una de las cosas que voy a estar haciendo y accionando sobre esa persona va a tener una consecuencia, una repercusión a posterior. ¿Y cuál es el objetivo de los primeros auxilios? Bien, el objetivo inicial, principal de los primeros auxilios es asegurarme que aquella víctima a la cual estoy socorriendo, ¿sí? Y mantenga sus constantes vitales dentro de los rangos que son aceptables. Cuando uno habla de constantes vitales, estamos hablando de todos aquellos sistemas que están funcionando para mantenerme con vida. Para que tengan una idea, yo me quiero asegurar que esa persona respire, yo me quiero asegurar que esa persona tenga un latido cardíaco, ¿bien? Que tenga una temperatura aceptable, que tenga una tensión arterial aceptable, ¿bien? Eso para tener una idea de los signos vitales, ¿sí? Después vamos a ver muchísimo más en detalle. Ahora, si ustedes prestan atención a cada gráfico que tienen en pantalla, ven que de cada uno de los escalones que tienen tres, va surgiendo una flechita. ¿Por qué es esto? Porque tiene relación una cosa con la otra. Yo, para asegurar el mantenimiento de las constantes vitales de la víctima, tengo que incurrir en ciertas acciones, ¿sí? Sobre esa persona, ¿bien? Para socorrerla. Ahora, ¿qué es lo principal que tengo que tener en cuenta? Que cada una de mis maniobras sea en pos de beneficiar a esa persona. Nunca mi maniobra tiene que resultar en agravar el estado general de la víctima. Y de acá viene la importancia de lo que tenemos en el tercer escalón. Solo debo hacer aquello para lo que esté entrenado. Si yo hay algo que no lo sé hacer, si no tengo la información, no tengo el entrenamiento, no tengo idea de cómo hacerlo, no lo hago. Me limito solamente a poder hacer aquello en lo que estoy competente. ¿Bien? Porque, de otro modo, puedo incurrir en el segundo escalón. Puedo agravar el estado general de la víctima. Y, obviamente, en vez de ayudarlo, estamos haciendo una acción que es totalmente contraproducente. ¿Bien? Esta diapo es completamente ilustrativa, ¿sí? Se están nombrando un montón de situaciones en las cuales uno puede intervenir y brindar primeros auxilios, ¿sí? Fíjense que son extremadamente variadas. Muchas de estas las vamos a tratar nosotros desde la materia. Y, además, vamos a aprender que, a partir de cada uno de estos cuadraditos, uno puede ir desglosando un montón más de conocimiento. Puedo hablar de una asfixia o puedo hablar de un ahogamiento por agua, ¿sí? En los dos casos, el paciente o la víctima está teniendo un problema con respecto a la forma de adquirir el oxígeno necesario para vivir, ¿sí? Puede ser por un objeto que impide el pasaje de aire. Puede ser por un daño a nivel fisiológico, por una complicación de una patología. Puede ser, en el caso de agua, porque ahora tengo un elemento, ¿sí? Que está ocupando el espacio en los pulmones, como sería este líquido, ¿bien? Entonces, ahí tenemos un montón de cosas ya en dos cuadraditos. Hemorragias o sangrados, ¿sí? Acá estamos hablando de que, pues, podemos hablar de una hemorragia de qué tipo. ¿Es venosa? ¿Es arterial? ¿Está en un vaso principal o de menor calibre? ¿Es externa? ¿Es interna? ¿Es exteriorizada? Hay un montón, un montón de cosas para hablar de ahí. Heridas cortantes, nos dicen en la IAPO, es un ejemplo, ¿sí? Tengo heridas que son lacerantes, tengo heridas que pueden ser cortopunzantes, ¿bien? Tengo heridas por desgarro, por aplasteamiento, tengo contusiones, ¿bien? Paro cardiorrespiratorio, ¿sí? Pérdida de conocimiento, quemaduras, primer grado, segundo grado, tercer grado, ¿bien? Por fuego, por hielo, ¿bien? Hay un montón de cosas. Y traumatismo, después también, para hablar, ¿sí? Me quebré, me guincé, me luxé, me desgarré. Entonces, fíjense que dentro de cada uno de estos hay como un mundo en el cual uno puede, ¿sí? Incursionar y conocer, ¿sí? Cuáles son aquellas acciones que nos permiten mejorar la situación de esa víctima, ¿bien? Entonces, esto es simplemente, como les comenté, ilustrativo, para que tengan una idea del gran mundo, ¿sí? Que nos compete dentro de lo que es primeros auxilios. Hablemos un poco de las premisas, ¿sí? De los primeros auxilios. O sea, ¿cuáles son aquellos puntos que me van a ayudar y que tengo que tener en cuenta para lograr mi objetivo? Hablamos de tranquilidad, hablamos de composición del lugar, de movilizar al herido y de evitar actuaciones intempestivas, ¿bien? Muchas de estas cosas van a ver que ya algo estuvimos hablando, ¿sí? Porque nos lleva a la lógica misma a entender por qué son importantes, ¿bien? Pero vamos a enumerarlas, ¿sí? Una por una, así nos quedamos sin ningún tipo de confusión. Lo primero es la tranquilidad, ¿sí? Cuando hablamos de tranquilidad, estamos hablando de nuestra tranquilidad. Yo como socorrista primario que estoy accediendo a la escena, tengo que estar tranquilo, tengo que evitar el pánico, ¿sí? De otro modo, voy a incurrir en acciones que no son lógicas, que no son objetivas, ¿bien? Puedo perder información, ¿bien? Y además voy a perder dominio de la escena, dominio de la situación. Piensen lo siguiente, ¿sí? Si yo estoy yendo a ayudar y estoy en ese estado exaltado de pánico, donde uno tiene miedo, ¿sí? Donde hace que las acciones sean dubitativas, ¿bien? Donde uno está con un nivel de ansiedad que nos lleva de vuelta a perder información porque no estamos podiendo procesar como corresponde, pues, este estado de pánico. Imaginen cómo está la persona que está accidentada o cómo está el familiar de esa víctima, ¿bien? Que tiene una persona querida, amada, que ahora está teniendo un accidente y no sabe cómo afrontarlo porque no tiene idea desde el punto de vista de acciones sanitarias de cómo accionar. Si yo a eso me sumo con mi ansiedad, con mi miedo, con mi pánico, vamos a retroalimentarnos, ¿bien? Y va a ser un desastre eso, ¿sí? No se va a llegar a ningún lado, se va a incurrir un montón de errores, ¿sí? Y puede resultar extremadamente perjudicial para esa persona. Entonces, estar tranquilo cuando uno ya sabe que cuenta con los conocimientos para accionar, ¿sí? Y poder transmitir esa tranquilidad hacia la víctima y las demás personas que estén en la situación del hecho es extremadamente importante porque eso es lo que realmente va a permitir que uno domine la escena. Uno tiene que dominar sus emociones y también poder trabajar con las emociones de las personas que están, siguen a su alrededor. De otra manera, es muy difícil. Ustedes tienen una idea que el que toma la posta como el socorrista primario es la persona que se vuelve referente en ese momento y el cual tiene que adquirir una posición de líder, ¿sí? Una posición de líder no nos puede dar lugar a dudas, no nos puede dar lugar a pánico, ¿sí? Tiene que ser desde un punto de vista objetivo, tiene que transmitir seguridad y tiene que actuar de forma consecuente, ¿sí? Por eso hablamos que la tranquilidad es fundamental. Después, algo que es muy importante, ¿sí? Habla de composición del lugar, ¿sí? Yo tengo que tener una idea de qué pasó, qué tipo de accidentes a que estoy afrontando y cuáles son las consecuencias para la víctima y para mí. Que es lo que después vamos a hablar un poco más en profundidad cuando hablemos de asegurar la escena. Yo tengo que tener noción, ¿sí? De dónde me estoy metiendo. ¿Va a haber un accidente eléctrico? ¿Hay electricidad en algún lado que yo puedo quedar pegado también? Bien, hay una fuga de gas, hay peligro de que se desplome el edificio, hay tránsito. Si esto estamos en el medio de una autopista muy concurrida, hay posibilidad de contagiarme de algo. Esa persona, ¿sí? Que está, que tiene un problema, ¿bien? ¿Qué le pasó? Pues yo tengo que saber sobre qué acciono rápidamente. Bien, entonces, de eso estamos hablando en formas generales de la composición del lugar. Después hablamos de movilización del herido, ¿bien? Y acá he entrado que es importante que ya desde entrada lo tengan ustedes, ¿sí? En la cabeza, es que yo solamente movilizo al herido cuando es extremadamente necesario. Cuando acabé cualquier tipo de alternativa y donde realmente es o lo muevo o se muere, ¿sí? Ahí sí, con gran precaución y aplicando maniobras que uno después va a ver, podemos movilizar a la persona. Bueno, en otro caso, ¿qué decíamos? Los primeros auxilios se brindan en el lugar de los hechos. Yo no movilizo al herido. ¿Por qué? En movilizar al herido, ¿sí? Uno puede incurrir en generar algún daño. Y habíamos dicho que uno de los objetivos de primeros auxilios era mantener las constantes vitales y no agravar al herido, ¿sí? No agravar a la víctima, ¿sí? Por lo tanto, la movilización tiene que ser hecha y tiene que estar de la mano de aquellos socorristas secundarios, ¿sí? Que ya forman parte de los sistemas sanitarios, que tienen el conocimiento más profundo, tienen la formación y además tienen los elementos para hacerlo. Que eso es muy importante. Porque yo puedo llevar en la mochila, pues la vamos a ver, ¿sí? Una máscara de RCP, pero haga una tabla, ¿sí? No voy para todos lados con una tabla para poder movilizar a una persona. Es imposible, es ilógico, ¿sí? Eso viene una ambulancia, ¿bien? Entonces, es obviamente que hay formas de uno poder llegar a suplir eso en el caso de que tenga que hacerlo, sí, claro. Pero, si yo no tengo una necesidad, no lo hago, ¿bien? No lo hago, espero y brindo los primeros auxilios en el lugar del hecho, ¿bien? Y lo último tiene que ver, y remarcamos esto que es importante, el tema de yo hago lo que sé. Y solamente eso, ¿sí? No me tengo que creer, ¿sí? Que estoy jugando a ser el héroe, ¿sí? No tengo que blandir mi conocimiento de primeros auxilios en el sentido de voy a llamar la atención, voy a sobresalir, ¿sí? Esto va a salir en el noticiero, ¿bien? Porque es una vida aquello a lo que ustedes están yendo a intervenir. Entonces, lo tienen que hacer con toda la responsabilidad que aquello conlleva. Y no una mera, ¿sí? Puesta en escena. Por eso hablamos de evitar actuaciones intempestivas, ¿sí? Tengo que entender que el acto de ayudar al otro no surge como una parte de una puesta en escena para llamar la atención. Sino que realmente en brindarme, ¿sí? Mis conocimientos para realmente, ¿sí? Salvar a una persona o, ¿sí? Mejorar una situación en la que está. ¿Bien? Entonces, no jugamos con los primeros auxilios y aquello de lo que no sabemos hacer o, ¿sí? No pudimos cumplir con los criterios que estuvimos hablando recién, sobre todo el tema de tranquilidad, ¿sí? Evaluar la escena, ¿sí? Uno, ¿sí? Tiene que ver qué otra cosa puedo hacer. Está bien, yo no me siento competente para ayudar con esto, ¿sí? O entré en pánico. Sé que no estoy emocionalmente, ¿sí? Estable para poder hacerlo. Bueno, ¿qué hago? Bueno, agarro el teléfono y doy aviso a los sistemas de emergencia. Eso es mi forma de contribuir para esto. No tengo que estar ahí haciendo algo que no sé, ¿bien? Puedo evitar que otra persona se acerque, ¿sí? Hay otras cosas que uno puede hacer cuando ve que la situación está por arriba, ¿sí? O sobrelleva, sobrepasa en realidad a las capacidades de uno, ¿bien? Y eso es muy, muy importante que uno tenga esa autocrítica, ¿bien? Y que realmente tenga, si tienen el interés, ¿sí? De conocer primeros auxilios, presten atención a la materia. Y después sepan que hay un montón de cursos más especializados, obviamente, que los podemos tener nosotros en 40 minutos, ¿bien? Que están muy buenos que los tengan en cuenta que se pueden hacer. Porque ustedes como futuros profesionales en salud, el día de mañana, ¿sí? Quizás tengan que brindar primeros auxilios, ¿sí? A una persona en su propia situación de trabajo, ¿sí? Y nadie los exenta, ¿sí? De tener que brindar primeros auxilios en la vida pública, en su propio hogar. Esto que estamos viendo es la cadena de supervivencia, donde cada uno de los eslabones, ¿sí? Es muy importante en sí mismo y se relaciona con el otro para formarnos una entidad, ¿bien? Que es lo que nos va a llevar el día de mañana a que esa persona que estamos socorriendo realmente logre tener acceso a cuidados mucho más superiores, ¿sí? Ya bajo techo hospitalario, ¿bien? Entonces, empezamos con el punto número uno, que es dar aviso. Extremadamente importante. Porque hay un montón de situaciones que sí o sí requieren una intervención superior. Por lo tanto, siempre, siempre, siempre tengo que dar aviso a los sistemas, ¿sí? De socorro, sistemas sanitarios, ¿bien? Al SAME, al 911, ¿bien? Porque tengo que saber que está viniendo ayuda competente, ¿sí? Que tienen los instrumentos, tienen el conocimiento y están viniendo al lugar de los hechos, ¿sí? Lo segundo, ¿sí? Es el tema de asegurar la cena. Tengo que estar consciente de quiénes son las víctimas, qué está pasando, cuál es el grado de peligrosidad, ¿sí? Cómo está esa persona, ¿bien? La tercera parte que tenemos es, obviamente, brindar los servicios que uno puede hacer de sus primeros cuidados hacia la víctima, ¿sí? Valoramos a la víctima más en profundidad, empezamos a accionar frente a lo que realmente podemos hacer de forma competente. Y, finalmente, tratamos de lo que es el traslado, ¿sí? Efectivo. Fíjense que hay una ambulancia, ¿sí? Que sería lo ideal. ¿Hacia dónde? Hacia un hospital, hacia un centro sanitario, donde realmente se le pueden brindar los primeros auxilios más complejos o se le puede brindar la atención que merece, ¿sí? Cualquier tipo de emergencia, urgencia que haya tenido esa víctima a la que socorrimos. Bien, ahora vamos a desglosar cada uno de los eslabones de la cadena un poco más en profundidad, ¿sí? Habíamos dicho que el primero era avisar, ¿sí? Y esto es extremadamente importante. Lo podemos considerar incluso el eslabón más importante de la cadena. Yo recién les acabo de decir que en muchas situaciones, ¿sí? Uno puede accionar de los primeros auxilios, ¿bien? Estos marcan una diferencia. Son realmente el punto decisivo entre la vida y la muerte para esa persona. Pero hay muchos casos donde, ¿sí? Si yo no recibo ayuda competente, ¿sí? Y compresiva, o sea, estamos hablando de un médico que tiene, ¿sí? Instrumental necesario, yo no puedo revertirlo. Volvamos a un ejemplo que seguramente ustedes tienen, aunque podamos tocarlo mucho más en profundidad, de un paro cardiorrespiratorio, ¿sí? En el sentido de que si yo tengo un paro cardíaco, ¿sí? El corazón, este órgano que está encargado de bombearme la sangre en el cuerpo, que es vital que eso funcione para que cada una de mis células, que ya estuvieron viendo en biología ustedes, que son el elemento que nos mantiene con vida, para que reciban oxígeno, reciban nutrientes, tienen que tener aporte de la sangre, ¿sí? Y es el corazón que la bombea por todos lados. Para que ese corazón lata, ¿sí? Vamos a ver después, ¿sí? Que necesito que haya un impulso eléctrico que haga que el corazón se contraiga y se dilate, ¿sí? Se achija y se agranda. Y esa forma, como si ustedes abrieran y cerraran el puño, abro y cierro, ¿sí? Es lo que me da la posibilidad de bombeo. ¿Qué pasa? Cuando a veces ese paro cardiorrespiratorio, o esa parada cardíaca, viene porque el corazón ha tenido una falla eléctrica, ¿sí? Yo puedo, desde lo que es la resucitación cardiopulmonar, ¿sí? Hacer compresiones, ¿bien? Donde estoy haciendo manualmente el trabajo que tendría que hacer el corazón. Estoy intentando que vuelva a latir por su cuenta propia, ¿sí? Y hay algunas veces donde si yo no intervengo con una descarga eléctrica que me vuelva de cero, ¿sí? A ese músculo cardíaco, ¿sí? No voy a poder revertir la situación del paciente. Ese paciente, por más de que yo esté 45 minutos haciendo compresiones, ¿sí? No va a recurrir, no va a recuperar el latido espontáneo. Por lo tanto, si no viene, si no viene alguien que tenga un DEA, que es un desfibrilador automático, si no viene alguien que tenga, sin unas paletas de choque para hacerlo, no lo voy a poder revertir. Y de vuelta, yo creo que recién les dije que yo, como socorrista, es decir, uno que estaba en los primeros auxilios, yo puedo todas las semanas, ¿sí? Todos los días, en realidad, cuando me voy de mi casa, meter en mi mochila o en mi cartera, ¿sí? La mascarilla para hacer RCP. ¿Bien? La que es una sola válvula que esperábamos a dar. Ahora, el DEA, ¿sí? Yo no tengo acceso a eso. Sale un montón de dinero, ¿sí? Además, no tienen peso. No puedo andar por toda la vida, todos los días, con un DEA en la mochila. ¿Bien? Entonces, claramente no voy a tener ese elemento, ¿sí? A disposición temprana, ¿sí? En algunas circunstancias. En otras, sí. Porque en muchos lugares van a ver, si ustedes prestan atención, que estos desfibriladores están en los shoppings, ¿sí? En las facultades. ¿Bien? Pero hay otras situaciones donde no. Si yo ahora salgo a la calle y veo que tengo a mi vecina que se está infartando, ninguno de los vecinos de acá tenemos un desfibrilador. Entonces, sí o sí tiene que en el momento llegar esa ayuda para poder revertir la situación. Entonces, desde todo esto, el ejemplo, ¿para qué? Para que les quede bien en claro que dar aviso es extremadamente importante. Yo me tengo que asegurar que la ayuda competente especializada esté en camino. No lo puedo dejar al azar. ¿Bien? Entonces, dar aviso a los sistemas de emergencia es el primer eslabón de la cadena. Y lo tenemos que hacer de forma correcta. Porque necesitamos que estén en marcha aquellos mecanismos que son realmente los que van a terminar salvando la vida. ¿Sí? Entonces, y acá hay una diferenciación entre si yo como socorrista soy quien da aviso o si estoy ocupado haciendo maniobras y necesito que otra persona dé aviso. ¿Sí? El socorrista primario es el que da aviso. ¿Sí? Acá es muy importante ser claro y conciso al momento de especificar qué está pasando. Tengo que decir bien dónde estoy en lugar de los hechos porque si no, ¿a dónde van a ir? ¿Sí? Tengo que decir qué tipo de accidente. ¿Sí? Dentro de él o qué son mis capacidades para dilucidarlo. Hubo un accidente de tránsito. Alguien tuvo una amputación. ¿Sí? Alguien se descompensó. ¿Sí? ¿Es una persona? ¿Son dos? ¿Son cinco? ¿Son veinte? ¿Es algo masivo? ¿Cuántas ambulancias necesitamos? ¿Sí? Entonces, el número de accidentados es importante. ¿Sí? Si a simple vista podemos saber si el estado de la víctima está consciente, está inconsciente, respira, no respira. ¿Bien? Y también el estado de situaciones en general. ¿Sí? Hubo un accidente, se está prendiendo fuego o algo. ¿Sí? Son todas nociones que les dan idea a estos sistemas de emergencia en cómo responder de la mejor manera posible. ¿En cuántos personal van a estar enviando? ¿Cuántas ambulancias? ¿Se tienen que incurrir a los bomberos? ¿Sí? Y así un montón de cosas en por menor. ¿Bien? Entonces, uno tiene que ser muy claro, ¿sí? Cuando da esta especificación. Igual, quédense tranquilos que uno cuando llama, ¿sí? A 911, el operador que está del otro lado, tiende a guiar a la persona que le responda estas pautas que son muy importantes para determinar, ¿sí? qué es lo que se va a hacer. Ahora, la contrapartida es lo que les decía recién, ¿sí? Si yo como socorrista primario no soy quien está dando aviso, sino que indico a otra persona que lo haga. En este caso, yo tengo que ser extremadamente claro, ¿sí? E indicar bien y asegurarme de que esa persona esté dando aviso, ¿sí? Entonces, uno señala a un espectador, ¿sí? Alguien que esté alrededor. Si lo conocemos buenísimo, si hiciéramos dos amigos, ¿sí? Yo hago las maniobras y te digo, goche, llama por teléfono. Pero si no conozca a nadie, ¿sí? Lo que puedo hacer es indicar algún elemento particular para que no haya ninguna duda de que yo te señalé a vos. ¿Bien? Porque, ¿qué pasa? Muchas veces, ¿sí? Pasa que ninguno llama porque se piensa que alguien ya llamó. Dice, no, ¿para qué voy a llamar yo si ya llamó este? Y puede suceder que nadie había llamado. Entonces, yo me tengo que asegurar que por lo menos, no me interesa que después 20 personas más esté dando aviso a 9 de 11. Yo como socorrista me tengo que asegurar que por lo menos una persona y tengo, ¿sí? 100% de seguridad de que esa persona dio aviso. Entonces, voy a indicar algún elemento particular. Vos, el de la remera azul, señor, usted, el de la remera roja, ¿sí? Por favor, llame al 911. ¿Bien? Y le decimos y avísenme una vez que terminó de hablar, ¿sí? De otra manera que es importante, ¿sí? Porque nos permite a nosotros asegurarnos de que esa persona realmente llamó, se comunicó efectivamente, ¿sí? Y que la ayuda está en camino. No podemos dejar al azar este paso tan importante, ¿sí? Entonces, o lo hacemos nosotros de forma clara y concisa dando las especificaciones que nombramos recién o nos aseguramos que alguno de los espectadores al cual nosotros identificamos de forma clara, ¿sí? Y le damos instrucciones, ¿sí? Bien, bien claras que esa persona llame y nos avise que llamó. ¿Bien? Esto es importantísimo. El segundo eslabón es el de evaluar la escena, ¿sí? De esto ya estuvimos hablando, ¿bien? Y antes de que sientan que es una cuestión egoísta, ¿sí? Piensen lo siguiente, yo no puedo ayudar a nadie si también termino accidentado, ¿bien? Y ha habido casos de esto, ¿sí? Fíjense en que nos dice que a veces después de un accidente el peligro puede persistir, puede seguir habiendo fuego, un escape de gas, electricidad, una avenida transcurrida, ¿bien? Y ha habido ejemplos, ¿sí? Sobre todo con los escapes de gas que son muy difíciles de detectar, ¿bien? Y que tienen a veces un accionar más rápido de lo que uno quisiera pensar con la intoxicación que es lo que conlleva y la pérdida de conocimiento, donde han muerto socorristas por ingresar a una escena sin evaluarla antes, ¿bien? Entonces, yo debo tener, ¿sí? un accidentado que digo está Josécito atrapado en el edificio. Bueno, entró primero ahora tengo dos atrapados en el edificio, entró otro más, tengo tres, entró otro más, tengo cuatro, ¿sí? Y en ese caso, si vamos bien a lo trágico, en vez de un muerto tengo un cuatro, ¿sí? O si le damos un poco más de esperanza, en vez de tener que ayudar a una persona, ahora tengo que tener los recursos y la capacidad de ayudar a cuatro, ¿sí? Por lo tanto, si yo soy el socorrista, me tengo que asegurar, ¿sí? Mi seguridad antes que todo. Yo tengo que pensar primero en mi seguridad, ¿sí? Y la de los más rescatistas que vienen conmigo, ¿sí? Después está obviamente la seguridad de la propia víctima, ¿sí? Que es la que está pasando por el hecho. Pero primero uno tiene que asegurar la cena, ¿sí? Y bueno, ¿se paró el tránsito? ¿Bien? Veo que no hay chance de que venga, ¿sí? El 132 y me lleve puesto en el medio de la avenida, así, encallado. Listo, voy al medio de la calle a socorrer a la persona que tuvo un accidente, ¿bien? Me doy cuenta, ¿sí? Que no hay, si se cerró la llave de gas y no hay más chance de que haya gas en ningún lado que está ventilado y demás o que tengo los elementos para poder hacerlo, bueno, ahí voy y veo, ¿sí? Cómo ayudo a la víctima. Entonces, súper, súper importante evaluar la escena. Si uno no evalúa la escena, ¿sí? Corre el riesgo de crear más víctimas, ¿sí? Y al crear más víctimas, la víctima original, nadie la está ayudando, ¿sí? Entonces, es algo que no ayuda absolutamente a nadie y perjudica a todos. Importantísimo el tema de evaluar la escena y asegurar la escena antes de iniciar ningún tipo de primeros auxilios. Y ahora sí, finalmente, una vez que yo ya le aviso, una vez que aseguré la escena y que sé que puedo accionar, tengo que ahora valorar a quién? A los accidentados. ¿Bien? En el caso de que haya más de un accidentado, yo rápidamente tengo que establecer un orden de prioridad de atención, ¿sí? Imagínense esto, acaba de, estoy como con los accidentes de tránsito, acaba de chocar un auto, ¿sí? Veo que hay dos personas, una persona que se está agarrando la cabeza, que me mire, me dice, me duele, me parece que me lastimé, y tengo una persona que está completamente inconsciente, ¿sí? Que la veo y veo que no respira. En ese caso, ¿sí? Los dos necesitan ayuda, no me queda ninguna duda de que la persona que se golpea la cabeza y me dice que le duele necesita caer en las buciles. Ahora, ¿quién tiene prioridad? La persona que está inconsciente y que no está respirando, porque de vuelta, en mi accionar, ¿sí? Esa persona, si yo no actúo rápidamente, se muere, la otra puede esperar, ¿sí? Entonces, uno tiene que poder establecer un orden de prioridad. Y esto lo podemos hacer, lo vamos a entender mucho más adelante, porque uno tiene, ¿sí? Un orden de actuación necesaria para brindar los primeros auxilios, ¿sí? Hay algo que se llama valoración primaria del paciente, que nos lleva, ¿sí? Por todo un recorrido de los signos vitales, ¿sí? Presencia, ausencia, y además, calificación de los mismos, ¿bien? Está o no está, bien o mal, ¿sí? Para tener una idea. Y eso nos lleva, es una forma que es, está esquematizado, está ordenado, ya eso lo vamos a ver más adelante, pero te da una idea que cómo uno establece ese orden de prioridad de atención, en base a lo que se llama la valoración primaria del paciente, que nos lleva a evaluar qué cosa, a los signos vitales del mismo, ¿bien? Entonces, esto es lo primero que uno tiene que hacer, al momento de encarar a la víctima, tengo que evaluarla, tengo que hacer la valoración primaria, y a partir de eso, que yo ya sé qué es lo que necesita, empiezo a accionar. Y en el caso de que haya más de una víctima, esa valoración primaria, que es rápida, se hace en segundos, me tiene que determinar a mí un orden de prioridad de atención, a quién socorro primero, quién es aquel que corre riesgo de vida más inminente. Bien, y después, obviamente, ya viene el resultado, de que nosotros pudimos dar aviso a los sistemas de salud, ¿sí? En este caso, viene la actuación de los servicios de respuesta primaria, esa ambulancia que está llegando al lugar de los hechos, ¿bien? Con médicos, ¿sí? Acá, la figura de paramédico no existe, son médicos, emergentólogos, los que están en la ambulancia, enfermeros, ambulancistas, el que maneja. Entonces, llegan esas personas que tienen los elementos y tienen la capacidad para hacer frente a situaciones más complejas, ¿sí? Entonces, una vez que llegan los servicios de socorro, ¿sí? Todos los integrantes de la dotación van a realizar una evaluación conjunta y van a tomar control de la situación, ¿sí? ¿Cómo controlar la situación? Siempre es importante que van a despejar a los curiosos no cooperativos, ¿sí? Ustedes saben que la gente es así, ¿sí? El morbo que tienen frente a un accidente. No estás ayudando a nada, estás entorbando en el medio, ¿sí? Pueden regular el tránsito, pueden establecer un orden de prioridades sanitarias, hacia dónde se traslada, a quién primero, ¿sí? Y obviamente, después de que ellos evalúan toda, ¿sí? La situación y a la víctima, empiezan ahora, sí, a proceder de acuerdo a las necesidades de cada una de las víctimas y a ocuparse ellos, ¿sí? De que del traslado hacia las instituciones sanitarias donde se les brinde la atención especializada. Entonces, ahí termina completamente la cadena, ¿sí? Tengo un transporte adecuado, de vuelta a una ambulancia, sería lo ideal, ¿sí? Y llego a dónde la atención hospitalaria, ¿sí? Ya se realizaron aquellas maniobras que estabilizaron a la víctima en el lugar de los hechos, ¿sí? Dentro de todo lo que resultó posible, ¿sí? Aquello que hicieron los rescatistas primarios, ¿sí? Eso, corriste a primario y aquellos que hicieron, ¿sí? La gente que vino en la ambulancia, ¿bien? Y una vez que esto se estabilizó, esa persona, ¿sí? Tiene que ser trasladada, ¿sí? A un hospital, a un sanatorio, a un centro de atención, donde ahora sí se realiza un tratamiento adecuado que termina de estabilizar a la víctima y le da la asistencia definitiva, ¿sí? Pertinente, definitiva, necesaria, adecuada, ¿bien? Y como último paso, obviamente, ¿sí? Una vez que uno traspasa, ¿sí? Un periodo de enfermedad o de lesión, ¿sí? Uno llega a una recuperación, tanto a nivel físico como a nivel psicológico. Bueno, ya recorrimos, ¿sí? Lo más importante en cuanto a conceptos de qué son los primeros auxilios y cuáles son las nociones principales que tengo que tener en cuenta para poder hablar de ellos. Vamos a algo importante, a fines prácticos, sobre todo, que es el botiquín de primeros auxilios. Ahora, ¿yo puedo prestar primeros auxilios si no tengo absolutamente nada? ¿Es lo ideal? No. Lo ideal es poder contar con un botiquín de primeros auxilios, ¿sí? Uno puede tenerlo en su casa, en los trabajos generalmente hay siempre un botiquín, en las escuelas, en la facultad también, ¿sí? Muy bueno que uno tenga un botiquín de primeros auxilios si tiene un medio de transporte propio como un auto, ¿bien? Y también si uno hace deportes es donde uno siempre les dice bueno, llévate un botiquín de primeros auxilios en el bolso o algo porque muchas veces puede tener algún tipo de incidente o una lesión y contar con estos elementos básicos está buenísimo porque nos permite realmente ayudar y prestar los primeros auxilios de la mejor manera posible, ¿sí? Entonces, algo que es importante, ¿sí? Es que el botiquín tiene que ser accesible para todos, a mí no me interesa, ¿sí? No es un secreto del botiquín, ¿sí? Tengo que saber dónde está yo en la casa y tienen que saberlo dónde está cada uno de los integrantes de la casa, ¿sí? Porque el día que lo necesitan, está bien, si se accidenta mi viejo, lo voy a buscar yo que sé dónde está. ¿Me accidento yo? ¿Mi papá no tiene idea de dónde estaba? ¿Quién me ayudó? Nadie, ¿sí? Entonces, uno tiene que asegurarse que esté en un lugar accesible, que esté en un lugar que sea conocido por todos, ¿bien? Y algo que es importante es que dentro del botiquín uno tiene ciertos elementos que tienen fechas de vencimiento o que pueden haber sido dañados por el tiempo, por la exposición a los elementos. Entonces, tenemos que periódicamente ir controlando el buen estado de esos elementos. No sea cosa que el día que los necesitemos esté todo vencido, esté mal, ¿sí? Veo que tengo una gasa y que ahora está completa llena de moho porque había humedad en la pared donde yo tenía puesto el botiquín y todo eso quedó inutilizable. No le voy a poner eso en una herida abierta a un paciente, ¿sí? A una víctima. ¿Bien? Entonces, tiene que estar en un lugar accesible, conocido por todos, tengo que controlar periódicamente el buen estado de los elementos. Y algo que es extremadamente recomendable es que el botiquín tiene que ser transportable, ¿sí? Tiene que ser un elemento que yo lo pueda agarrar y me lo pueda llevar. Que si yo lo pongo en el baño no tenga que sacar lo que tengo empotrado en la pared para poder llevarlo de vuelta a mi viejo que se accidentó en la puerta de mi casa luchando contra el cantero, ¿sí? Tengo que poder trasladarlo al lugar de los hechos, ¿sí? Entonces, se recomienda que sea una caja plástica, sea un bolso y de vuelta este tema que sea correctamente identificado, ¿sí? Fácilmente identificado. La cruz, ¿sí? Blanca con el color rojo, uno tiene, ¿sí? En la cabeza cuáles son aquellos símbolos que nos remiten al botiquín, ¿sí? Esto no sirve de vuelta para este tema de que tienen que ser conocidos por todos. Yo me puedo accidentar o puedo estar ayudando a alguien que se accidentó y le da a mi vecina, che, tráeme el botiquín del baño, ¿bien? Y mi vecina tiene que poder abrir, ¿sí? El espejo del baño y poder identificar el botiquín de lo que es necesario donde tengo los cosméticos, ¿bien? Entonces, eso que se identifica también es importante y que sea transportable, Porque lo ideal es que yo pueda poder llevarlo hacia donde está la víctima, ¿sí? Entonces, botiquín, ¿cuáles son las cualidades que tiene esto que nos interesa? Tiene que ser transportable, tiene que estar bien identificado, ¿sí? Tiene que estar en un lugar accesible y conocido por todos, tiene que, uno, asegurarse que los contenidos estén, ¿sí? correctos y que estén en condiciones mediante una evaluación o un control periódico, ¿bien? Y lo ideal, ¿sí? es que uno tenga acceso al botiquín en los lugares donde va a estar más tiempo, ¿sí? En la casa, en el trabajo, en la escuela, ¿sí? Que son lugares donde podemos sufrir un tipo de accidente o descompensación. Bien, nos separamos a los elementos del botiquín en aquellos que son básicos y en aquellos que son accesorios. Los básicos son los que no pueden faltar. Yo me tengo que asegurar que si tengo un botiquín o si me voy a armar un botiquín, estos elementos estén presentes, ¿bien? Hablamos de que tengo que tener, ¿sí? elementos que me sirvan a mí para higienizarme, ¿bien? O higienizar a la herida de la víctima. Para el recatista vamos a utilizar alcohol en gel, ¿sí? Esto hace que rápidamente pueda desinfectarme las manos, ¿bien? Sin tener acceso al agua. Para utilizar en la víctima, ¿sí? Vamos a usar jabón blanco, ¿sí? O neutro, que está bueno que lo tengamos en el botiquín. Obviamente necesitamos, sí o sí, de tener acceso a agua para utilizarlo. Y, en caso de que no tengamos el jabón neutro, ¿sí? O que no tengamos acceso al agua, en realidad, tenemos antisépticos como pueden ser, ¿sí? Y odepovidona o el agua oxigenada que nos sirven para limpiar las heridas. Ojo acá, no usamos alcohol en heridas abiertas, ¿sí? El alcohol solo en las heridas abiertas puede resultar en la formación de algunos coágulos que lleven a proteger algunos microorganismos que después me terminan infectando las heridas, ¿sí? El alcohol uno lo puede utilizar de forma antiséptica en la superficie de la piel, nunca con heridas abiertas, ¿sí? En esas heridas abiertas uno puede usar el iodo, ¿sí? o el agua oxigenada, ¿bien? Después tenemos, ¿sí? un guante descartable, los de látex son los mejores, hay algunos que son más baratos que son los de nitrilo, pero bueno, los de látex son los que uno quizás consigue más rápido si son más fáciles de utilizar porque son más rígidos, ¿bien? Esto nos sirve para dos cosas, para no contaminar las heridas de la víctima, ¿sí? Y también para asegurarnos nosotros de la bioseguridad no estar contagiándonos de nada, ¿bien? Tenemos que tener, ¿sí? gasas y vendas, algodón no se recomienda el algodón deja, ¿sí? desechos, ¿bien? o hilachas, las gasas y las vendas no, ¿sí? Entonces, esto es lo que nos sirve para limpiar las heridas, ¿bien? Si le ponemos el iodo, la agua oxigenada, ¿bien? o también para hacer compresión y detener hemorragias, ¿bien? Entonces, gasas y vendas es muy importante, accesorio a esto a una tijera, ¿bien? Porque yo, está bueno que pueda cortar las gasas y las vendas para asegurarme que estén en el diámetro que necesito o incluso poder cortar fácilmente la ropa de la víctima y acceder al sitio de la lesión y, fíjense, unido a esto a la cinta adhesiva que me sirva para fijar las gasas y los vendajes, ¿bien? Y lo último que tenemos en la diapositiva que lo nombramos hasta ahora es el termómetro que este es un instrumento que nos sirve para medir la temperatura que la temperatura es uno de los signos vitales que más me va a interesar, ¿sí? Y en el cual sí o sí requiero de un instrumento para tener en cuenta, ¿sí? una valoración específica porque la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria yo puedo identificarlas y puedo contabilizarlas sin ningún instrumental, ¿sí? haciendo, tocando un punto desde donde tenga latido o tenga pulso el paciente, ¿sí? También viendo cuánto sube y se deprime el tórax, ¿sí? con las respiraciones. Ahora, la temperatura, yo no tengo un termómetro no te puedo asegurar si tiene 38 grados centígrados, no hay forma. Te puedo decir, sí, está más caliente que lo normal o lo siento más frío que lo normal pero no te puedo dar un número, para eso necesito un termómetro, ¿bien? Y un tensiómetro, ¿sí? La tensión arterial en realidad si bien forma parte de los signos vitales que uno estudia, ¿sí? No es uno de los signos de valoración inicial que uno tiene frente a un paciente en una emergencia inicial, ¿sí? uno puede después, si tiene acceso a un tensiómetro, tomar la tensión arterial del paciente a ver si está, si tiene hasta baja, está alta y demás, ¿bien? Pero en lo primordial, sí, uno puede no tener un tensiómetro a mano pero un termómetro está muy bueno que lo tengamos. Bien, y estos son los elementos complementarios o accesorios, ¿sí? Que si uno tiene la posibilidad de tener un botiquín un poco más amplio, ¿sí? Está bueno que los incorporemos. Hablamos de las antiparras, ¿bien? Estas que son de plástico y nos sirven como protección para las enfermedades, ¿sí? Nos protegen los ojos, ¿sí? Que son una gran puerta de entrada por un montón de microorganismos. Hablamos de las máscaras de reanimación cardiopulmonar con válvulas unidireccionales. Estas nos sirven para hacer de barrera cuando uno tiene que hacer RCP y hacer las ventilaciones y nos permite hacerlo de forma segura, ¿sí? Hablamos de alcohol del 70%. 70% es mejor porque tarda un poco más en evaporarse, por lo tanto, es más efectivo al momento de cumplir con su función antiséptica, ¿sí? Y esto nos sirve de vuelta, ¿sí? Más que nada para limpiar el instrumental de los primeros auxilios. Acuérdense de lo que habíamos dicho recién que yo no pongo alcohol sobre heridas abiertas de la víctima, ¿bien? Podemos tener una linterna, esto está muy bueno, ¿sí? Para poder valorar, por ejemplo, la reacción de las pupilas, ¿sí? También para ver si tiene algún tipo de cuerpo extraño en la boca, ¿sí? Se nos puede servir muchísimo para valorar al lesionado o al accidentado. Solución salina o fisiológica, es buenísimo que esto lo tengan, nos suple el tema del acceso al agua, ¿sí? No porque ustedes les van a enchufar esto al paciente, ¿sí? No piensen en el suerito que uno tiene de suelo de solución fisiológica que uno tiene en la sala de emergencia, ¿sí? Colocado por un catéter, ¿sí? Esto es porque uno lo abre rápidamente y rápidamente puedo con esta solución que es estéril, ¿bien? Hacer un lavado de las heridas, ¿sí? Y también a nivel de los ojos, ¿sí? Cuando hay lesiones oculares con algún elemento, está espectacular esto porque es estéril, ¿sí? Es algo que es portátil, ¿bien? Y si no tenemos uso al agua, utilizamos eso y es buenísimo. Está muy bueno que esto lo esté incorporado en el eutiquín que es algo que generalmente no piensa el común de la gente en tenerlo, ¿sí? Está bueno tener pinzas, ¿sí? Pinzas que son las largas y no tienen dientes, ¿sí? Esto nos sirve para alguna sujeción de algunas de las gases o algunos elementos de vendaje para poder hacerlo, ¿sí? Podemos tener, esto también está bueno que no se piensa, una notadora, una lapicera, papel y lápiz, lo que sea, que nos puede servir para poder registrar algún tipo de dato que nos soliciten o nos indique el servicio de emergencias médicas que retengamos, ¿bien? O una información de la víctima que nos puede dar, ¿sí? Hay unos pañuelos grandes, triangulares, que están muy buenos, ¿sí? Que esos nos sirven sobre todo para hacer vendajes a nivel de los miembros, ¿bien? Y son mucho más grandes y están muy buenos y son rápidos de datar y demás, ¿bien? En el caso, ¿sí? De que sea un botiquín de uso propio, ¿bien? Puede incluir los medicamentos utilizados habitualmente y atención acá que hayan sido recetados por el médico, ¿sí? Entonces, acá estamos hablando de qué son los medicamentos y que van a ser utilizados para aquellas personas a los que fueron prescriptos. Yo, desde los primeros auxilios, no medico absolutamente a nadie porque no sé los efectos adversos que eso puede tener en la persona, no sé si esa persona puede tener una reacción alérgica y no soy un médico, por lo tanto, no puedo medicar ni puedo darle nada a un paciente de los primeros auxilios, ¿sí? Ni soluciones tópicas ni nada que se ingiera, ¿bien? Entonces, este tema de que se pueden incluir los medicamentos son para uso personal y son medicamentos recetados y son para que los use aquellas personas a las que fueron recetados, ¿bien? Y lo que está bueno y es muy interesante incorporarlo en el botiquín es tener un listado útil de los teléfonos, ¿sí? de emergencia, ¿bien? Porque de vuelta, a veces uno tiene a un nene o un chico o alguien, ¿sí? que no tiene la noción quizás rápida de otra persona y que tenga los números o los donde puede llamar está muy bueno, ¿sí? También tener números de contacto, ¿bien? donde si alguien queda inconsciente pueden ver ahí y saber a quién puede llamar, entonces incorporar también un número de teléfono está bueno, ¿sí? Uno gente lo puede poner en el lado de atrás del anotador para tenerlo, ¿sí? a mano en el botiquín. Bien, y esta foto es simplemente para ilustrar algunos de los elementos sobre todo de la segunda hoja. Hay algunos que son muy obvios, ¿sí? El anotador, ¿sí? La solución fisiológica, ¿sí? El... como es el alcohol en 70%, la linterna, eso lo conocemos todos, ¿bien? Pero esto me gustó, mostrárselos, ¿sí? Estas son las antiparras de las que les hablaba de protección, estas son las pinzas, fíjense, son pinzas largas, no son dentadas, ¿bien? No piensen en la pinza de la caja de herramientas, ¿sí? Esta es la máscara de resucitación cardiopermular, ven que tiene una sola válvula, esto no permite que el flujo de aire, ¿sí? Vuelva, reingrese al rescatista, sino que es unidireccional, va de acá hasta acá, ¿sí? Fíjense que es súper portátil, ¿bien? Y estos son los panuelos triangulares que sirven para vender a los miembros que se estaban nombrando en la diapo pasada. Bien, chicos, con eso terminamos lo que fue la primera clase, espero que se haya entendido, como siempre, cualquier tipo de duda, cualquier tipo de consulta que me quieran hacer, saben que tienen todos los canales de comunicación disponibles, ¿bien? Les dejo un saludo, nos vemos en la próxima clase.